La provincia de Holguín trabaja para mantener las acciones de lucha antiepidémica contra la COVID-19 con un enfoque científico multisectorial e interdisciplinario para pasar a un escenario más favorable en el menor tiempo posible. La viceministra de Salud Pública en Cuba, doctora Tania Margarita Cruz, indica garantizar amplia cobertura de test de antígenos y trabajar bajo la condición diagnosticando, aislando y tratando. El diputado Julio César Estupiñán, gobernador en el territorio holguinero, coincide con el criterio de los expertos de que se debe promocionar la utilización del diagnóstico clínico, pero para ello se deben de ampliar las capacidades de aislamiento con prioridad para el mediano y alto riesgo y de esta manera reducir la letalidad en este grupo. Referente a la vacunación masiva, se abogó por mejorar la calidad de las entrevistas, el examen físico y la observación en los vacunatorios. Holguín debe acelerar, pero con calidad, la vacunación contra la COVID-19. Desde Holguín, Ricardo Gual, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.